Pensando cada día, cada hora, pensando en ti, caminando. Temprano, mi cesta llena de moras, son para ti, temprano, por la tarde y por la noche, sueño de ti. Comiendo pera, en Santa María de la Feira, qué placer, la gente buena, solo goza, nunca hay pena. Pa' qué sufrir, jugando en el mar, en la arena, viviendo así. Ventana blanca, ay que venga la mañana, ay que venga otra vez. Esperando, así es como yo paso mi tiempo, esperando a Inaniel. Y rezando, por su calor, por su aliento, sobre mi piel. Te digo, todo aquí va bien, conmigo menos dormir. Amigo, te suplico, te lo pido, que me ayudes a mí, a mí. Buscando, con mi ancla en la marea, nadando en ti. Yo voy andando, óyeme, te estoy amando, te amo a ti. Por el valle, me encontré un río escondido. Me ahogué ahí, y me recuerdo. Hacía calor, pero tenía frío, me iba a morir. Bianca, ay Paloma y Angelina. Por fin te vi. Por fin te vi. Por fin te vi. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Una marea, nadando en ti. Toda la marea, nadando en ti. ¿Cómo se va ahora? No, en la marea. Gracias por ver el video.